Música Momentos de pánico vivieron más de 30 turistas originarios del municipio de San Francisco de los Ramos en el estado de Aguascalientes, luego que el autobús donde viajaban ardió a causa de un cortocircuito este domingo por la tarde en la autopista Valles Tamuín en su tramo Pitaya-La Calera siniestro que dejó como saldo únicamente daños materiales El incendio se registró aproximadamente a las 2.30 de la tarde lo que generó la movilización de elementos del cuerpo de bomberos, protección civil además de socorristas de la Cruz Roja Mexicana La pérdida fue total ya que la unidad contratada a una empresa de Aguascalientes dedicada a este tipo de viajes quedó convertida en chatarra y los ocupantes solo salieron con lo que llevaban puesto, rescatando algo de equipaje Rosaura Delgado, de 50 años de edad, organizadora del viaje turístico declaró que con estas son tres ocasiones en que realiza viajes por todo el país Fuimos a la Huasteca y a las cascadas de Tamazopo, a Puente de Dios y nos dirigíamos a Media Luna ¿El autobús presentó fallas en el camino? Pues no, nada más que empezó a subir lento por eso fue que se detuvo aquí, ya cuando miró que... pero hasta ahí Blanquicel Escobar, otra de las organizadoras del tour, coincidió con Rosaura que durante todo el viaje el autobús no presentó fallas y cuando ingresaron a la autopista, al pasar sobre el mencionado lugar comenzó a salir humo de la unidad No sabemos en realidad qué fue lo que pasó nada más vimos que empezó a salir mucho humo y la lumbre y ya salimos todos Los pasajeros, por conducto de las organizadoras, mandaron un mensaje a sus familiares que viven en Aguascalientes Decirle a todos los familiares de mis compañeros y de todos los que nos están viendo que estamos bien, que no pasó a mayores y que pues aquí estamos Con imágenes de Sergio Compeán, información de Héctor Espinosa en Mañana Multimedios